Hola, mi nombre es Héctor Amador, director de sucursales de Llaverolandia, la colección más grande del mundo. Él es el señor Jorge Amador, fundador y director general. Nos enorgullece presentar a nuestra empresa. Es una empresa que inició en el año 1996, creada con la función de ser solamente una tienda de llaveros que juntara la colección más grande con precios accesibles en este mercado. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Amador, director de Llaverolandia. Un concepto y un nicho de mercado que descubrí en el 96, siendo un negocio que no tiene en todo el país ni en Latinoamérica el sentido de competencia directo como concepto. Somos los únicos que manejamos una colección tan amplia de llaveros en diferentes variedades y texturas, materiales, pueden ser de plástico, pueden ser de fibra de vidrio, de metal, grabados, fundidos, etc. Contamos actualmente con diseño propio. Podemos hacer para cualquier destino una tropicalización de los productos que nos solicite en varios materiales y también importamos una pequeña parte de lo que ofrecemos a nuestros clientes del extranjero. Toda vez que mucha gente se dedica a este hobby de coleccionar llaveros y necesitan una variedad muy muy grande para ir ampliando sus colecciones. Por lo tanto, siempre estamos actualizándonos en nuevos productos y nuevas tendencias. El llavero como concepto es algo que abarca desde niños hasta personas de la tercera edad. No importa sexo. Tenemos afortunadamente clientes de todo tipo y en esta variedad de mercado es donde está nuestra fuerza. Y en la fuerza de ofrecer la colección más grande que alguien se haya imaginado. Aquí cabe todo tipo de gusto, todo tipo de concepto. Llega un cliente a nuestras tiendas y siempre va a encontrar algo para el gusto o lo que esté buscando. El concepto, como les comento, puede haber tiendas de regalos que por ahí vendan algún pequeño exhibidor de llaveros, pero no un concepto como este. La vida me ha dado la oportunidad de viajar a ciertas partes y en ninguna parte he encontrado que haya un concepto como el que manejamos. Somos únicos y por lo tanto sin competencia. Debido al éxito de nuestro negocio hemos decidido expandirnos por medio de las franquicias, a la cual hoy le invitamos a participar como inversionista. Nuestro negocio está aprobado. Tenemos muchos años de experiencia en la generación de productos para el mercado de los llaveros y especialmente en la distribución de los mismos. Contamos con una amplia variedad de productos y sobre todo los mejores costos para que tú tengas la mejor rentabilidad. Cuando Yaverland ofrece las franquicias no solo ofrecemos la marca en sí, que está teniendo mucha aceptación y mucho reconocimiento, sino que también estamos ofreciendo todo nuestro know-how de cómo instalar, poner y operar una franquicia. El sistema operativo para la administración del punto de venta en las sucursales y además la generación de diseños para tu punto específico. Es decir, si tienes una tienda en Cancún vamos a generar productos para tu ciudad, si tienes una en Veracruz vamos a hacer productos para tu lugar específico. ¿Por qué anclamos nuestro concepto con el ambiente turístico? De esta forma, teniendo un concepto de negocio que no tiene competencia directa, que es verdaderamente original, que tiene grandes y muy amplios márgenes de utilidad. Te invitamos a que conozcas más de nuestra franquicia, nos visites en www.yaverolandia.com o nos llames al 5604-4690 para pedir más información. Nosotros estaremos muy contentos de recibirte y atenderte. Gracias. 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 Gracias.